Trabajar en Raymetal es una gran experiencia en todos los sentidos, en lo personal y en lo profesional. A lo largo de este tiempo, he asumido grandes retos que me han ayudado a desarrollarme a través de la confianza que la empresa me ha tenido, así como en el largo trabajo que hemos realizado juntos desde el primer día. Raymetal es una organización que me ha dado grandes retos y aprendizajes, con los cuales he desarrollado nuevas virtudes y habilidades que mejoran los procesos en los que participo en colaboración con un gran equipo de trabajo, dentro y fuera de sus instalaciones. Al llegar a casa, llego con la satisfacción de haber puesto todo mi esfuerzo en cada una de las actividades que realizo. Un equilibrio entre lo personal y profesional que motiva a todo el personal y a cada familia de quienes conformamos Raymetal. Trabajar con personas de diferentes países y culturas es algo que caracteriza mi paso por Raymetal, pues somos un grupo multicultural donde no se discrimina a nadie. Por el contrario, nos enriquecemos a través de las ideas e innovaciones de cada integrante del equipo, porque cada día cuenta y es importante para nosotros. Raymetal, donde puedes laborar con personas de otros países sin barreras de ideologías. Yo empecé mi vida laboral con Raymetal como estudiante. Ahora que soy gerente de calidad, sé que con esfuerzo, dedicación y el apoyo del grupo, podemos llegar hasta la cima como trabajadores y como personas, gracias a tantos beneficios que ofrece la organización a todos sus colaboradores que, como yo, han trabajado mano a mano para lograr grandes cosas. En un mundo tan global y cambiante, es importante ir un paso adelante y es exactamente a eso lo que nos enseñan en Raymetal, donde puedes formarte con tus planes de vida y de carrera, donde el esfuerzo y la dedicación se premian con cosas realmente importantes como el desarrollo personal. Sumando a ello, la estabilidad y el crecimiento que puedes tener si tú así lo quieres, ya que día a día hay un esfuerzo conjunto por capacitar a cada persona y enseñarnos a realizar cada actividad, porque se preocupan por la seguridad y por los beneficios para todos sus colaboradores. Un trabajo en equipo que alienta y motiva a seguir aprendiendo y a darlo todo cada día. Un reto y un crecimiento, eso es trabajar en Raymetal.